hola hola a todos bienvenidos un día más al canal hoy te voy a compartir unas lindas ideas deluxe utilizando los beaker shorts son un estilo de pantalón corto en forma como enlicrada si te gusta esta pieza y hasta el final del vídeo para que no te pierdas ninguno de los outfits te invito a que te suscribas y aquí también aquí es la campanita de notificaciones esta prenda son unos tipos de pantalones que te llegan hasta las rodillas con el objetivo de verte más estilizada expertos de la moda actualmente usan estas tendencias en diferentes colores esta es una pieza con la cual puedes armar muchísimos looks con diferentes estilos es una pieza que no solamente la puedes utilizar para hacer ejercicio sino que también puedes añadirle diferentes prendas combinándolas cambiando algunas piezas lo cual puede elevar tu outfit utilizar esta prenda con jackets over side sacos y con botines con tenis con zapatos de verdad que es un look que eleva bastante cualquier outfit esta pieza la suelen utilizar mucho durante el verano y se ha convertido en un plan de básico un básico de la fashion este es un estilo pues que no todas las chicas nos atrevemos a salir a la calle con un look similar por ejemplo yo no saldría con no es mi estilo vestir de esta forma pero es un look que cualquier chica lo puede adoptar lo puedes utilizar para hacer ejercicio o lo puedes utilizar para estar en tu casa si no es tu estilo para salir a la calle un uso que le puede estar a los los pickers también es utilizarlo debajo de faldas muchas veces con las faldas suda mucho las piernas o a veces el roce puede llegar a pelarlas o a poner esa pierna oscura los pickers son una excelente opción no saldrías la cifra no saldrías no saldrías Gracias.